Por fin aplicación que si paga 2023 de 1 dólar máximo hasta 15 dólares vamos a poder retirar en esta aplicación tranquilos que el retiro mínimo es de tan solo 1 dólar y como saben yo he retirado lo que son 5 dólares a continuación ya que vamos a poder jugar videojuegos y de esta manera vamos a poder ganar Otra forma de ganar es girando la ruleta como saben me ha pagado lo que son 5 dólares y le pertenece a la aplicación de Big Big Cash como saben esta aplicación le han puesto una sección de ruleta por ver el video completo que se viene cosas interesantes tiene para poder jugar como ya les mencioné y ya les mostré el comprobante de pago ahora sin más comenzamos con este video Muy bien gente como ustedes están viendo a continuación ya he comenzado con esta aplicación el enlace lo vas a tener aquí en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados ahí vas a encontrar lo que sería esa aplicación bajas un poquito y vas a encontrar un banner que dice registro en Big Big Cash y te llevará directo en la Play Store es así de sencillo vamos a poder retirar en Paypal, Gcash, Banner, Dana, TRX y por transferencias SPAY Vamos en la primera sección en donde vamos a ganar lo que serían estos puntos y de esta manera lo vamos a cambiar por dinero algo importante es que para poder iniciar sesión nos vamos en esta sección vamos a poder iniciar sesión con una cuenta de Google o con nuestro correo electrónico aquí tenemos el código de referencia como saben si ustedes colocan mi código que tengo del lado izquierdo van a ganarse lo que son 200 monedas así de sencillo si quieres colaborar con este canal y ayudarme adelante o también puedes colocar otro código de otra persona de la sección de comentarios o de otro lado dicho esto ahora sí vamos en la sección donde dice ganar y es esta de aquí como saben por entrar de forma diaria vamos a ganar lo que sería 30 monedas esto es cada 24 horas ahora tenemos algo nuevo en esta aplicación que quiero mostrarte y es esto de girar la ruleta así es por girar la ruleta vamos a poder ganar incluso algunos puntos máximo hasta 50 puntos tenemos máximo hasta 20 giros para poder hacer presionamos este botón y vamos a ver un video de publicidad y esta ruleta va a empezar a girar y nos va a caer lo que sería una recompensa tenemos hasta 20 oportunidades ahora lo más importante de todo es que nosotros vamos a instalar todas estas aplicaciones estaríamos ganando estos puntos o monedas que nos está saliendo a continuación para poder instalar una aplicación de estas es muy sencillo presionamos este botón amarillo de esta manera acá estamos viendo que nos sale una tacha de color rojo eso quiere decir que no lo tenemos instalado la aplicación presionamos este botón que dice descargar de esta manera lo tenemos que hacer para que el sistema pueda agarrar de que nosotros estamos utilizando esta aplicación y nos pueda acreditar lo que sería los puntos le damos aquí donde dice instalar una vez que hayamos instalado esa aplicación favorita vamos en esta segunda sección aquí vamos a encontrar esta aplicación que nosotros hemos instalado pero en la cual yo he instalado otra porque me pareció muy buena la anterior les debe aparecer de esta manera con esta palomita dorada esto quiere decir que se ha instalado de forma correcta entonces es de esta manera como nosotros vamos a instalar todas las aplicaciones que nos van a ir saliendo a continuación y vamos a completar unas tareas tenemos que girar la ruleta 14 veces esto lo vamos a hacer en esta aplicación que hemos instalado y ahorita te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer por 4 minutos que tengamos abierta la aplicación vamos a ganar 50 puntos y esto lo vamos a poder reclamar así de sencillo presionando este botón y las demás tareas consiste en que nosotros tenemos que completar los 100 niveles que tiene esta aplicación para poder entrar es algo sencillo presionamos desde aquí desde la aplicación de big big cash vamos a presionar ese botón que dice open o que significa abrir para que de esta manera presionemos esto que dice jugar esto fue lo que yo les mostré anteriormente van a ir desapareciendo estas figuras que estamos viendo a continuación cada aplicación que vayamos instalando debemos de fijarnos que tenga esto que es girar la ruleta esto que podemos ver a continuación tenemos que ver un video de publicidad y va a empezar a girar lo que sería la ruleta tenemos que girarlo 16 veces como decía esa tarea aquí mismo lo tenemos que hacer y voy directamente hacia esta misma aplicación y miren que aquí decía girar 14 veces la ruleta entonces lo que yo les mostré en esa aplicación que entramos teníamos que girar 14 veces la ruleta y tenemos que hacerlo de forma diaria durante 7 días para poder reclamar 900 monedas es muy sencillo la tarea número 2 que dice entrar por 4 minutos prácticamente es algo sencillo solamente presionas este botón y miren ya he completado esta segunda tarea solamente me queda completar las siguientes que ya se volvieron de color azul como les mencioné en esta sección vamos a encontrar lo que sería nuestro propio código para poder invitar personas y aquí es para poder retirar vamos a presionar esto que dice Paypal el pago tarda máximo hasta 5 días pero puede llegarte antes colocas tu correo electrónico y vas a retirar de este un dólar te va a costar 13 mil monedas para poder retirar un dólar máximo hasta 15 dólares como yo les dije en el título si juntamos estas monedas que nos está diciendo a continuación sin más suscribanse y nos vemos hasta el próximo video